Hoy es 23 de abril, estamos en Villalar, en Villalar de los Comuneros hace 500 años, 1521, tuvo lugar la batalla definitiva, la batalla que acabó con las ilusiones y con las esperanzas de miles de personas que habían apostado su vida y sus esfuerzos para conseguir una sociedad mejor. Unos meses antes, en Ávila, en 1520, la Santa Junta, la Junta de Comunidades, había aprobado la constitución que en aquella época, hace 500 años, fue la más avanzada de Europa. Una constitución en la que se limitaba el poder del rey absoluto, en la que se daba autonomía a los consejos de las comunidades, en la que se limitaba la duración de los cargos públicos y en la que se pretendía garantizar el bienestar de la mayoría de la población. Hoy, 500 años más tarde, conmemoramos aquella fecha, conmemoramos la resistencia de los comuneros, conmemoramos la resistencia de María Pacheco, también una mujer que resistió hasta 1522. Y recordando aquella gesta, nos plantamos y tenemos que conseguir las fuerzas suficientes para mantenernos firmes frente al poder absoluto de los mercados, firmes frente al poder cada día más absoluto de la troika, de los poderosos que se enriquecen cada día más, que aumentan sus beneficios, y a pesar de aumentar sus beneficios, siguen despidiendo a gente y condenando a miles de personas a la pobreza, al desempleo, al paro y a la precariedad. Dentro de todo ello, tenemos que organizarnos, los ciudadanos y las ciudadanas, tenemos que organizarnos y resistir, organizarnos en los pueblos, en los barrios, en las calles, y además tenemos que tener poder en las instituciones para poder hacer políticas para los ciudadanos y para las ciudadanas, políticas que limiten el poder de los mercados y políticas que beneficien a la mayoría de la sociedad. No podemos permitirnos una derrota más. Esta vez tenemos que ganar. ¡Gracias!